La caja de pañuelos Con un beso pintado Me encontré con los versos Del amor y el delirio Y la flor que guardamos Disecada en el libro De los atardeces Recuerdo los suspiros Recuerdo el no se puede A mi primer pedido La noche que nos dimos Aquel beso primero Aquel largo silencio De deseo y de miedo Memoreando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo De noche cuando me acuesto Aunque te tengo a mi lado Aquellos buenos momentos Yo lo sigo soñando Y soñando Ay sí Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Y yo sigo contigo Y yo sigo contigo Dice una canción de antaño Que recordar es vivir Y remover los recuerdos Es bueno para seguir Ay sí Ay sí Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Contigo Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Recordando siempre Cada cosa que hicimos Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Contigo Yo sigo amándote Sigo dando cariño Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Y yo sigo contigo Y memoreando el pasado Y me he moriando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Y yo sigo contigo 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 Yo sigo contigo Sigo dando cariño Mi amor Sigo amándote Amándote Y yo sigo amándote 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 ¡Suscríbete al canal!